Creo que Costa es del que tuvo el proyecto de desafuero a Cristina Fernández de Kirchner, es de Santa Cruz. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Es así? ¿Vos pediste el desafuero originalmente de Cristina? Yo pedí la expulsión de la Cámara de Diputados, perdón, del Senado de la Nación de Cristina Fernández de Kirchner, como lo establece el artículo 66 de la Constitución Nacional, con inhabilidad moral. Bueno, que es lo mismo que hicieron con De Vigo, ¿no? Yo presenté en su momento el diputado con De Vigo, y lo he presentado, mejor dicho, lo estoy presentando el día lunes aquí en Senadores, porque están dadas las mismas circunstancias. Hay una inarquidad moral por parte de la senadora Cristina Fernández. El artículo 66 de la Constitución Nacional es claro, y dice que por inhabilidad moral se puede expulsar a alguno de los miembros de la Cámara cuando su conducta es lejos de la conducta media de los ciudadanos argentinos. Y yo creo que los ciudadanos argentinos no avalan esta apropiación del Estado y de los recursos del Estado de manera personal, de haber montado dentro de la estructura del Estado una asociación ilícita. Y lo que está en juego acá es la credibilidad de las instituciones. Ahora, la pregunta de Eduardo es la siguiente. ¿Van a llegar al número de dos tercios? Porque recién Schiavonio nos decía, bueno, vamos a tener que hablar hacia adentro. Bullrich nos decía, sí, yo voto a favor de la expulsión. Pichetto dijo el otro día, no, de ninguna manera. Creo que les va a costar llegar al número de dos tercios, ¿no? No, yo creo que lo que está en juego, no, si cada uno, cada uno tendrá que... Somos nosotros, somos representantes, nosotros vota la gente, la gente tendrá que... es la que hace la presión y cada uno responde de la manera que cree al pueblo o a la provincia que lo ha votado, ¿no? Bueno, ¿aborto cómo va a votar, senador? ¿Cómo? ¿Aborto cómo va a votar? Yo voto a favor del proyecto que viene de diputados. Voy a votar ese proyecto que nosotros hemos discutido para mejorarlo. Conincido con lo que dice Esteban Bullrich, es un proyecto que había que mejorarlo. Votamos a favor de la vida y nosotros creemos que la manera para evitar esta transilia del aborto es incorporándolo dentro del Estado para que haya mayor auxilio y asistencia del Estado para poder resolver... ¿Y está el número para aprobarse o está el número para que no se apruebe? Mira, yo no soy de los que están sumando los votos. En principio, en función de los que nosotros vemos en obviarios, es una discusión, va a ser una elección o una votación muy pareja, donde hay en estos momentos una ventaja a favor de los que creen que no tiene que salir, la ley que viene aquí.